Personal policial alertado por un llamado a Emergencias 9-11 aprende en La Rioja, entre Córdoba y Moreno, a hermanos menores de edad, uno de 16 y el otro de 15 años, ambos residentes en la localidad de Costa Azul, Partido de la Costa, quienes instantes antes habían ingresado a la vivienda de veraneo de la calle Córdoba y Mitre, forzando una ventana y varios candados, intentando sustraer elementos de metales no ferrosos. De esta manera, la policía logra identificarlos y quedan a disposición de la justicia. Somos Radio Noticias.